Hola mis queridos Géminis, bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy vamos a hacer una lectura general y después algo para el amor. Yo soy Sami y si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Los quiero muchísimo mis Géminis, recuerden que siempre los llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué mes les dicen a ustedes las energías, cómo está tu energía en este día de hoy. Guau, te dice serás llamado a renacer. En todos los aspectos de tu vida, que tú tengas algún problema, alguna dificultad, todo se va a resolver, todo se va a solucionar. Pero vas a tener que soltar muchas cosas, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, ahora vamos a ver una lectura de energías para ti, algo general. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera nos apoyas a seguir adelante. Recuerda que es gratuito para ti y nos apoyas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ti. Tu energía en este día de hoy. Vienen cambios totalmente inesperados para ti. Hay una persona alrededor tuyo que es como bastante bravo o brava. Una persona que inclusive tiende a ser agresivo o agresiva contigo. Es momento de que te alejes de esa persona. No te conviene para nada estar porque es una persona no solamente así de esa manera, sino que es una persona intrigosa, intrigante. Esa persona viene en ganancias económicas para ti. Algo bastante, bastante grande viene para ti con respecto a tu salud física. Cuídate mucho. Si estás teniendo síntomas, es mejor que le hagas caso. No te vayas a llevar algún susto, algo desagradable. Me dicen las cartas en esta ocasión. Pero si estás preparado, preparada y estás en tratamiento, bueno, todo puede salir mejor de lo que tú has estado planeando o lo que has estado esperando. Viene una separación de alguien, de algo, en medio de discusiones, de problemas legales. La verdad es que todo como que con relación a esa situación tiende como a ralentizarse. Es mejor hablar con claridad, es mejor hablar con la verdad y no irse como por las ramas para que no tengas dificultades al pan pan y al vino vino. Las cosas claras, no lo pienses tanto para tomar esa decisión que tienes que tomar. Es algo muy, muy importante, sí, y tal vez pueda ser doloroso para ti y para otras personas, pero trata de hacerlo con sabiduría, con amor, con respeto y que no te dañes a ti y que no dañes a otras personas en el camino. No, llegan noticias, me dicen, llegan noticias para ti, algo relacionado con el trabajo. Tal vez no son noticias, espérate, vamos a ver, sí, son noticias positivas. Definitivamente eres una persona que ha soñado mucho con esta noticia que quieres tú que llegue. Ha sido como un sueño para ti, algo como que tú has querido, como te digo, realizar y llega para ti definitivamente. Yo te digo que cuando tienes esos planes tan maravillosos, cuéntaselos al universo, a tus guías espirituales, a la persona que realmente te quiere y que te ama. Y no se lo cuentes a todo el mundo porque no todo el mundo va a ver bien los logros de las demás personas. Es como una constante en esta época, pero bueno, todos evolucionamos y es para que crezcamos y nos demos cuenta de eso y nos querramos mucho más unos a otros y a nosotros mismos. Vamos a ver qué más te dice. Wow, llega la felicidad. La verdad es que viene algo maravilloso. Vienen celebraciones, compromisos con personas que llegan a tu vida, la aparición de un nuevo amor o el resurgimiento del amor o la renovación de un amor. Es una carta maravillosa esta. Listo, es algo muy muy bonito. Te augura riqueza, te augura salud, te augura cosas muy muy buenas, muy positivas. Mira, te dicen las cartas que mire las cosas con la verdad, como son, tal y como son. No te engañes, no te autoengañes, no tengas miedo a confrontar lo que se te viene. A veces es, mira, es extraño lo que te voy a decir, pero hay personas que les va bien y como que se sienten muy inseguras, como que no se la creen, como que dicen, no, es que después de esta risa viene llanto. No, no pienses así, de esa manera, porque vas a traer algo negativo. Cuando llegue esto tan bueno que se te viene para ti, no lo opaques con tus pensamientos pesimistas. Cuando vengan esos pensamientos pesimistas, bueno, te voy a enseñar a hacer una ancla psicológica. Te vas a pellizcar la oreja derecha o la oreja izquierda, suavecito, ¿no? La vas a coger así como con la uñita y en este preciso momento vas a pensar en el mejor recuerdo que tú tengas, en algo totalmente positivo y ya. O sea, vas a pensar en eso y vas a sonreír y te vas a sentir en paz. Cuando sientas ese impulso de algo negativo, de que, ¿cómo te digo? De pensar en negativo, vas a hacer esa ancla, listo, te vas a pellizcar y te vas a sentir mejor y vas a desviar tu atención. Vamos a ver qué más te dicen las cartas. Cuídate, o sea, cuando vienen cosas tan positivas para nosotros, cosas tan nuevas, tan buenas, también vienen personas queriéndonos robar, queriéndonos engañar. Cuídate, listo, cuídate de personas inescrupulosas cuando llegue o si es que ya ha llegado esta fortuna que viene para ti. Cuídate bastante de personas. No le cuentes a todo el mundo lo bien que te está yendo, ese dinero que te ganaste. No se lo cuentes a todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué... No, vienen, siguen las noticias buenas. Tú, sobre estas personas que te van a querer hacer daño, tú vas a triunfar. Definitivamente vas a triunfar, porque vas a estar con los ojos abiertos, con los oídos despiertos. Vas a estar con el espíritu así, al expectante, listo, no estresado, expectante, listo. Va a llegar un momento en que tú vas a entenderlo todo. Vas a entender ese misterio del alma. ¿Por qué te habían sucedido tantas cosas antes? ¿Por qué viene lo que ha venido? Vas a entenderlo absolutamente todo y vas a entender que todo se trata de amor. Que todo se trata de estar bien, de estar juntos, de estar con las personas que realmente te aman y te quieren y que te han respaldado en los momentos que tú estabas como tan mal. Y también vas a comprender muchísimas cosas acerca del perdón. Esta carta del tarot de Gishe me habla acerca de esa traición que te estaba comentando hace rato, pero mira, no te digo que es que no te preocupes. No, es que tú te vas a dar cuenta de absolutamente todo y esas personas se van a hacer mascarar solitas, solitas, listo. El arcángel Chamuel te dice, tú eres una persona que no puede vivir sin amar. Bríndate a los demás, pues tu energía amorosa es sanadora y lleva luz al que la necesita. Escucha la voz de tu intuición, cuando pidas guía nosotros estaremos ahí para asistirte, para estar contigo. Es algo totalmente bonito, totalmente maravilloso lo que viene para ti. Y la verdad es que, aunque tal vez tú digas, no, pero es que las cosas en este momento no se ven tan bien, yo te digo que se van a ver mucho mejor. Te voy a dar unos números de la suerte para ti por si quieres jugarlos en tus juegos de avatar. El número 70, el número 76, el número 48, te voy a dar 5 números, el número 56 y el número 36. Entonces, ten muy en cuenta estos números que te pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Y esto que tú vas a lograr, que tú vas a conseguir, va a ser duradero en el tiempo, porque eres una persona que realmente sabe planear muy bien las cosas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes general, ahora vamos con la lectura para ustedes, para el amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este día de hoy. Bueno, con respecto al amor, me dicen las cartas en este preciso instante. La verdad es que las cosas no están como tan bien en este momento y te sientes como que sin salida, como que las cosas no están funcionando tan, tan bien para ti. Pero yo te digo, en este preciso instante, todo se puede hablar, todo se puede resolver. Vamos a ver si tienen voluntad de parte y parte. Vamos a ver qué solución nos dan tus guías espirituales en este preciso instante. Mira, viene como un, como te digo, como una época en las cuales ustedes dos como que se van a dar como un tiempo. Un tiempo para pensar. No te digo que es que realmente se vayan a separar y que vayan a alejarse el uno y el otro. No necesariamente tiene que ser eso. Tal vez un tiempo de tregua para poder ver las cosas de una mejor manera, para poder avanzar de manera individual y también en pareja. Para poder darse cuenta si realmente es esta relación lo que ustedes quieren o lo que no quieren. Pero no tomen decisiones a la larga, no tomen decisiones a la ligera, me dicen las cartas en este día de hoy. Es momento de que cada uno coseche lo que ha sembrado. Bueno, ¿qué es lo que tú has sembrado en esta pareja? ¿Qué es lo que tu pareja ha sembrado en esta relación? Hay personas que los van a ayudar, hay personas que los van a aconsejar. Déjense aconsejar de esas personas y si es necesario busquen ayuda espiritual. La clave de esta relación es hacerlo todo con amor. Hacerlo todo con la pasión que los debe caracterizar a ustedes al uno y al otro. Ustedes son una pareja que está en construcción, que puede hacer cosas muy bonitas, muy grandes y que están pasando por un mal momento. Pero mira, vienen momentos de claridad, me dicen. Date cuenta que cuando las aguas están turbias no podemos ver qué es lo que hay en el fondo. Pero si le damos un tiempo, tenemos paciencia a ver qué es lo que realmente sucede. Las cosas se pueden ver con muchísima mayor claridad. Sí, déjense aconsejar, pero también aléjense de personas tóficas que pueden estar rodeando esta relación de ustedes. Vamos a ver qué nos dice el Arcángel Metatron para ti y para tu relación. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas. Puedo asustirte para que se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Bueno, vas a invocar en este instante el Arcángel Metatron y vas a decir conmigo, Arcángel Metatron. Abre y purifica mis chakras con la geometría sagrada que está en tu corazón, en tu entendimiento y en tu poder. Hecho está. Puedes escribir en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.